Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como dice la pregunta de este título, ¿habrá un segundo Gran Premio de México en 2021? Bueno, como sabemos Sergio Checo Pérez espera que la fecha de la Fórmula 1, precisamente en el país azteca, haya público, pero todo va a depender de la situación de la actual pandemia de COVID y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, contemplar un segundo Gran Premio de México en 2021 no es contemplado dentro de la Fórmula 1, pero sí en Estados Unidos, bueno, esto fue lo que dijo el actual piloto de Red Bull Racing, el local Sergio Checo Pérez, en una conferencia de prensa solo para los medios de comunicación mexicanos, cuyas palabras son estas, he escuchado que, he escuchado más que nada en Estados Unidos que lo están contemplando, México no, no se ha hablado mucho de eso, creo que lo importante será un Gran Premio en casa, esperemos que sea con público, depende de cómo vayamos con la pandemia. Bueno, para Checo sería bastante especial el poder obtener un podio en la competencia México y bueno, y esto fue lo que indicó el mismísimo Checo, vamos a llegar bien adaptados y será algo importante en mi carrera tener un gran lugar en el GP de México. Bueno, además Checo Pérez dice que en toda su vida sintió presión, pero la mayor carga es el mismo. Bueno, esto fue lo que aseguró, toda la vida he sentido presión, la misma presión llega por mí mismo, estoy en un nivel donde sé, donde estoy parado y estoy satisfecho con mi trabajo, mi mayor presión soy yo mismo. Bueno, la quinta plaza, la clasificación general de pilotos teniendo 104 puntos y el primero, la tabla de escuderías con 289 unidades, Amit dice que en Silverstone fue un fin de semana muy pobre que tenemos que olvidar. Bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.